...su fichaje, ahí está. Esa era la llegada y este es el reconocimiento médico, está como un toro, el jugador del nuevo jugador del FC Barcelona que además ha estado disputando estos días la Copa América y que llega en plenitud de condiciones físicas. Estatura ok, envergadura ok, abdominales ok y la carrera continua con la clásica malla de los reconocimientos médicos ok. Así que Alexis Sánchez ha llegado, como dice Ricardo, en plena forma después de participar en la Copa América. Más imágenes del día que nos ha dejado ese nuevo fichaje, esa nueva presentación de Alexis Sánchez llegada al Camp Nou. Bueno, bueno, y la locura de los aficionados más jóvenes, en este caso las aficionadas más jóvenes, vestidas todas con la camiseta de Chile. Entendemos que eran aficionadas chilenas a la llegada hoy de su ídolo, Alexis Sánchez. Qué barbaridad, qué locura para recibir al nuevo ídolo de la afición blaugrana que se metía corriendo en el... Mira cuánta gente había ahí para recibir a Alexis Sánchez y esa era la llegada al Camp Nou. Después de entrar por ahí, por esa puerta, ha tenido que asomarse el jugador, evidentemente, para saludar a toda esa gente que le estaba esperando. Luego veréis también cómo fue ese recibimiento ayer en el aeropuerto, que fue espectacular. De momento locura, ¿eh? Con Alexis Sánchez. Después... Después de llegar se fue a firmar su nuevo contrato como nuevo jugador del FC Barcelona para las cinco próximas temporadas. Le ha costado al Barça 26 millones de euros, más 11,5 en variables. Las variables van a depender de los partidos que juegue, de los títulos, de si el Barça juega en octavos. Un partido de campeones, un partido de camper contra Udinese y además algún partido amistoso en los próximos años. Foto de rigor con el presidente del FC Barcelona. Una foto que el presidente, por cierto, ha colgado en su Twitter personal. Sandoz Rosel, muy contento con el primer fichaje de esta temporada. Un fichaje que ha costado mucho, mucho, mucho traerlo al Camp Nou. Ahí está, con el escudo detrás y el pulgar.